Muy pronto estas familias podrán cumplir sus sueños de tener una vivienda en mejores condiciones. Esto será posible gracias a la ayuda que el gobierno les entrega a través del Fondo Nacional de Vivienda Popular, conocido como Fonavipo. El certificado es un bono que da el gobierno a través de Fonavipo para la construcción y mejoramiento de vivienda. Este bono se les entrega a las familias que cumplan requisitos. Los requisitos están regulados dentro de la ley que establece ser propietario de un inmueble, que la vivienda esté en malas condiciones, conformar grupo familiar y habitar el inmueble. En total son 72 grupos familiares los que serán beneficiados. Algunos de ellos en el pasado formaron parte del proceso de legalización de tierras, quienes habitan comunidades aledañas a la línea férrea de Usulután y San Miguel. Arreglar el techo para puertas, ventanas, que es la prioridad que tengo yo ahorita. ¿A cuánto asiento el monto? 1.600 y fracción. Pues agradecida con el gobierno en turno, que es el que nos está dando estos beneficios. Este día estamos haciendo una inversión entregando un total de alrededor de 274 mil dólares a partir de los nuevos gobiernos del FMLN. A partir del año 2009 a la fecha, el gobierno ha entregado alrededor de 3 millones 400 mil dólares en los dos departamentos, beneficiando alrededor de 1.400 familias en los departamentos de Usulután y San Miguel. Fonavipo tiene mayores posibilidades de ayudar a la familia gracias a la transferencia de 100 millones de dólares realizada por el gobierno hace algunos meses. Es por ello que en este mes ha logrado intensificar la entrega de beneficios a familias salvadoreñas. Informo para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!